El 17 Foro Internacional de Turismo de Benidorm Buenos días, bienvenidos a todos. Se va a iniciar el 17 Foro Internacional de Turismo de Benidorm, que este año el tema es de estrategias para la configuración de destinos turísticos inteligentes. Yo voy a ser de una especie de maestro de ceremonias o de moderador. Soy el representante de la Universidad de Alicante, la universidad está aquí presente, y también soy el director de la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza, que tanta vinculación tiene con esta ciudad, obviamente, como no podía ser de otra forma. Entonces, vamos a empezar con la inauguración oficial del foro. Y, en primer lugar, tiene la palabra la señora Leire Bilbao, que es gerente de la Fundación Visit Benidorm. Hola, buenos días a todo el mundo, autoridades. Por la parte que le toca a Visit Benidorm, el planteamiento de Smart City, para nosotros es un concepto asociado a la tecnología y al conocimiento, pero sin duda también debemos asociarlo a la innovación social. Las ciudades son inteligentes en la medida que las decisiones que se toman generan un impacto positivo en el medio urbano, en el modelo productivo y en sus habitantes. Sin duda, nuestra ciudad, Benidorm, y su evolución y modelo turístico nos da pie a tener una gran base en la que seguir trabajando, formándonos para conseguir una mayor capacidad creativa e innovadora y continuar siendo cada vez más eficaces y sostenibles, lo cual nos aportará una ventaja competitiva sobre otros destinos turísticos. Desde la Fundación Visit Benidorm, sin duda, ejemplo de la colaboración público-privada, como motor de la dinamización de la promoción turística, estamos muy orgullosos de colaborar con el foro, que sin duda nos alumbrará en la mejora del atractivo y la habitabilidad de la ciudad para los turistas que escogen nuestro destino cada año. Smart City, sin duda, es nuestro camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Leire. Tiene ahora la palabra don Agustín Cárdenas, que es de Digital Marketing Manager de Telefónica Empresas, que es patrocinadora constante y fiel de este foro. Cuando quieras, Agustín. Buenos días. Muchísimas gracias a la organización, al ayuntamiento. Creo que tenéis entre manos en estos dos días una gran oportunidad para volver a colocar a vuestra ciudad en el punto de mira de todos los destinos turísticos que quieren tener un futuro asociado a las tecnologías. Nosotros en Telefónica, como operador que somos, somos una empresa acostumbrada a la inversión en infraestructuras y si algo requiere un destino inteligente, una Smart City, son muchas infraestructuras. Creemos que podemos hacer un buen trabajo, apostamos muchísimo en España por el sector turístico. Hemos realizado el primer proyecto en este país con Smart Cells justo en esta ciudad y creemos que podemos ayudar desde la conectividad, desde las comunicaciones y desde los negocios digitales, que es nuestro nuevo foco, hacer de Benidorm un gran destino turístico para que cada año sigan eligiendo muchísimos turistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Ahora tiene la palabra el señor Antonio Mayor, presidente de OSBEC, representante de los empresarios que tanto hacen por Benidorm y por el empleo en Benidorm. Buenos días. Sí, la ciudad, la Smart City, el Smart People también, ¿no? Porque si no hay Smart People, no hay Smart City. Yo creo que las ciudades, y esta en particular, bueno, hay muchas formas de ser Smart, ¿no? Hay un sociólogo que decía que primero la gente, después la bicicleta, después el transporte público y después el coche, es una forma de ir entrando en una ciudad inteligente y sostenible. Tengo aquí unas frases que vienen al caso, ¿no? Cuando una ciudad no se puede permitir aplicar lo último en innovación y en diseño, entra en decadencia. Pues bueno, eso es una máxima que está ahí, lo que pasa es que no rima bien con la crisis que tenemos, pero bueno, iremos haciendo. Solo las ciudades que sean capaces de pisarle los talones a las nuevas tecnologías serán eficientes, sostenibles y serán competitivas en esta nueva era digital. También una máxima que debemos de tener presente. La vida de las ciudades está cada vez más determinada por las tecnologías digitales. Eso lo vamos a tener ahí. La internet y todo el mundo de lo digital es algo imprescindible en el presente y en el futuro de las ciudades. Y eso es así. Yo creo que decimos que la digitalización es el equivalente a la ilustración del siglo XVIII. Bueno, también es una máxima y una forma de ver la importancia de la era que estamos viviendo. La salud de la ciudad se puede medir por la vitalidad de sus calles y sus espacios públicos. Eso nos lleva a la primera aseveración, de aquello del peatón, de la bicicleta, del transporte público. Mejorar la calidad urbana a través de la tecnología. Esas son las ciudades Smart City. La crisis puede estar comprometiendo la innovación de las ciudades y con ello su futuro, como comentábamos antes. Y la utopía sirve para caminar, está en el horizonte y cada vez que quieres acercarte se aleja y te hace andar. Y eso tenemos que también tenerlo presente y tenerlo ahí. Y nada, para finalizar, la tecnología será el corazón de las ciudades del futuro. Con todo eso ya os dejo para que reflexionéis. Buenos días. Muchas gracias, señor Mayor. Tiene ahora la palabra el director general de Turismo, don Sebastián Fernández, tan implicado en Benidorm desde que nació. Estimado alcalde, presidente de OSBEC, patrocinadores, gerente de la Fundación Turismo de Benidorm, compañeros, amigos de la Corporación Municipal, querido Antonio, bienvenido, gerente y secretaria general de OSBEC, director del aeropuerto de Alicante, representantes todos del sector turístico y muy especialmente un saludo a todos y cada uno de los alumnos de los diferentes estudios relacionados con el turismo que hoy nos acompañáis y que sin duda también sois el futuro de la gestión turística de esos destinos turísticos inteligentes que hoy nos ocupa. Damos comienzo a esta 17ª edición del Foro Internacional de Turismo de Benidorm, un encuentro de agentes turísticos dirigido desde sus inicios a reflexionar sobre los más diversos temas, todos ellos estratégicos para la actividad turística de nuestra comunidad y que ha contado desde el año 1995 de manera ininterrumpida con el apoyo, el impulso y el patrocinio del Gobierno de la Generalitat Valenciana a través de la Agencia Valenciana de Turismo. En esta nueva edición, bajo el título Estrategias para la Configuración de Destinos Turísticos Inteligentes, se pretende tener un enfoque eminentemente práctico centrado en la aplicabilidad del modelo Smart City a las especificidades de los destinos y empresas turísticas de la comunidad valenciana. Ese factor práctico también se va a trasladar a la 6ª edición del concurso de ideas Pedro Zaragoza, que este año centrará su objeto precisamente en propuestas de aplicación del concepto de destino turístico inteligente al caso de Benidorm. Así, en torno a tres grandes bloques temáticos, a tres grandes paneles, sobre gobernanza, empresas y comunicación inteligentes, el foro nos va a permitir contar con las aportaciones del máximo representante de la Sociedad Estatal de Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, Segitur, Antonio López de Ávila, en esa primera ponencia inaugural, de los avances de las más importantes redes nacionales e internacionales de destinos inteligentes. También tendremos la oportunidad de conocer las experiencias de varias de las empresas líderes en la implantación de la filosofía Smart Cities en destinos turísticos nacionales e internacionales, como es el caso de Telefónica, que nos acompaña y que es patrocinador del foro desde ya en muchas ediciones. Y, por último, del conocimiento de expertos en marketing en la captación de turista inteligente, que, sin duda, también enriquecerán estas dos jornadas del foro. Dos jornadas, en definitiva, que van a ser tremendamente positivas y, a lo largo de las que el sector público y el sector privado, conjuntamente, vamos a reforzar nuestro compromiso con la innovación y la competitividad de los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana. Compromiso conjunto, público y privado, que ya se ha plasmado en importantes avances tecnológicos, como ha sido la implantación de la tecnología Travel Open Apps en los portales de destino, recientemente lo ha hecho el portal Visit Denidor, como el impulso a proyectos de inteligencia turística como es Booking Monitor, que estamos desarrollando conjuntamente con Osbeck, o como ha sido la creación de la Comisión SEO de los destinos turísticos de la Comunidad Valenciana, que ya está a disposición, ya tiene la posibilidad de poner a disposición de los destinos turísticos de nuestra Comunidad del primer manual operativo de redes sociales. Es por ello por lo que quiero, no antes de finalizar, expresar el agradecimiento de la Generalitat Valenciana y de la Consellería de Turismo a todas las instituciones, empresas y entidades que han mostrado desde el principio su apoyo y su compromiso para hacer posible un año más este foro. Es recientemente, dentro de esta nueva configuración del foro en la que hemos realizado durante todo un año actividades relacionadas con la temática del mismo, en el mes de febrero el profesor Ibarz presentaba un interesante estudio en el INVATUR sobre los destinos turísticos inteligentes en la Comunidad Valenciana. De ese estudio yo me quedo con dos conclusiones. Una de ellas decía que la mera adquisición o aplicación de tecnología no convierte a un destino en inteligente. Y otra de ellas decía que la aplicación de las tecnologías conlleva cambios profundos a todos los niveles. Si efectivamente concebimos el turismo como un sistema precisamente la incorporación para que hablemos de destinos turísticos inteligentes esos cambios tienen que afectar a todo ese sistema turístico. Por lo tanto, yo confío que un año más este foro constituya precisamente un foro de encuentro que contribuya a la generación de sinergias a reflexiones colectivas que a buen seguro serán de éxito y que redundarán en beneficio de la que es nuestra principal industria en Benidorm y en la Comunidad Valenciana. Buenos días a todos y muchas gracias. Muchas gracias, director general. Antes de dar paso al alcalde de Benidorm don Agustín Navarro por si alguien no conoce Benidorm vamos a pasarles medio minuto o un minuto de imágenes sugerentes de esta localidad. y en la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Valenciana Bueno, contamos con la presencia del alcalde de Benidorm, don Agustín Navarro, que va a cerrar este ciclo de presentación. Gracias. Yo creo que después de ver el vídeo, el alcalde tendría que decir que ha inaugurado la 17ª edición del foro y punto. Porque esas imágenes definen lo que somos y la maravilla que esta ciudad ha construido durante décadas y décadas de ser inteligentes en turismo. Y eso es cierto. Pero si definimos, y hoy se va a debatir y mañana también, si definimos el destino de turista, de turismo, como inteligente por la aplicación de las nuevas tecnologías, y el director general ha dicho algo muy importante, hay que aplicarlo en toda la ciudad. Es decir, de que no solo en lo que es el turismo urbano, te he dicho, en lo que son la forma de hacer las reservas, la forma de promocionar la ciudad o los distintos elementos complementarios que tenemos al sol y playas, a través de las webs, etcétera, sino que tenemos que tener una ciudad donde las nuevas tecnologías pinten mucho en todo y cada una de las cosas de Benidorm. Porque yo siempre digo, me han oído muchas veces decirlo, que Benidorm no construye ni siquiera capuchas de bolígrafo. Somos turismo, turismo y soloturismo al 100%. Por tanto, tenemos que aplicarlo todo. Lo que es la limpieza viaria, lo que es la recogida de basuras con nuevas tecnologías. Lo que es la seguridad, lo que es la atención al vecino y al turista con nuevas tecnologías. Porque somos un destino solo turístico. Por tanto, tiene que estar implementado con las señales que ha dicho el director general en todo lo que es la ciudad. Y creo que Benidorm en esto, a través de las empresas que operan en Benidorm, que operan en esta ciudad, hemos dado siempre pasos grandes, pasos importantísimos. Y estamos preparados para lo que pueda venir mañana. Por eso Benidorm es lo que es. Y con eso enlazo con lo que representa este foro y lo que representa Benidorm. Soña 17 ediciones. Y Benidorm, en turismo, dicho al principio, es inteligente desde siempre. Somos muy buenos en turismo. De los mejores en turismo. Pero dicho eso, tengo que decir como alcalde que la humildad que tenemos de que siempre podemos aprender más de los demás. Siempre hay gente que nos puede enseñar cosas sobre turismo. Y que somos como una esponja que quiere siempre aprender para aplicar todo aquello que podamos a nuestro destino. Hace que estemos preparados. Porque no nos creemos los mejores del mundo ni somos el ombligo del mundo. Simplemente somos muy buenos en turismo. Pero dispuestos a aprender siempre de aquel que tenga que decir algo en turismo. Y que la gente joven, los alumnos como vosotros, hoy quiere estar aquí. Uno de los foros más importantes de turismo. Donde, lo ha dicho también Sebastián, se junta aquello que hace que las cosas salgan bien. La administración pública a todos los niveles, por un lado. Las empresas privadas y concesionarias, por otro lado. Y en este tema de nuevas tecnologías. Y también la Universidad de Alicante, que para nosotros es importantísima. Porque le da esa calidad que tienen que tener todos aquellos foros. Y creo que se combina una sinergia tremenda para que este foro, igual que los 16 anteriores, salga muy bien. Se hagan decisiones importantes. Se hagan cosas de aquí que podamos después aplicar y enseñar al resto del mundo. Y por tanto, creo que el foro este es importantísimo. Y tenemos que potenciarlo cada vez más. Unas veces son más interesantes, otras veces menos, pero siempre importantes. Y el de este año creo que, con la aplicación de nuevas tecnologías y de hacer los destinos inteligentes, creo que es importantísimo. Y las resoluciones de aquí van a salir, van a estar a la altura de lo que Benidorm es y de lo que Benidorm puede aportar al mundo del turismo. Me quiero solo decir que aquí ha inaugurado la 17ª edición de este Foro Internacional de Turismo. Y que seáis todos bienvenidos a la ciudad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.